No, 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 no. Pero no puedes cuidar a tu hija tú solo. Todavía no sabes lo que ella necesita. Hasta que vuelva su madre, Meral puede cuidarla. Déjala en la mansión. No, muchas gracias, señora Seref. Yo puedo cuidarla. Tú eres su padre, pero no es suficiente. Tu hija necesita una mano de mujer. Deja que te ayudemos. ¡Meral! ¡Meral! Señora Seref, de verdad, no necesito ayuda. Gracias. Meral puede cuidarla, hijo. ¡Meral, no me escuchas! Señora Seref, se lo ruego. No lo haga. Es lo único que me queda. Comprendo. Pero si necesitas algo, incluso si es tarde por la noche, solo llama y pide ayuda. Gracias, señora Ceruz. Anda, llévate a la pequeña Gumus a la casa y ponle ropa más abrigada. No queremos que se enferme. Está bien. Lo haré ahora mismo, señora Ceruz. Vamos, hija. Hoy en día, mezclar lo moderno con lo clásico es la moda. Pero no le voy a mentir. Me gustan las cosas sofisticadas. Me gustaría una casa ostentosa. Pero también quiero estar a la par con las últimas tendencias. No debería verse como una casa clásica o antigua. Lo que queremos es una casa moderna. Tienes razón, hija. ¿Crees que podríamos combinarlo? ¿Qué opinas, querido? Podemos diseñar lo que usted quiera, señora. La tendencia de este año es el negro. La gente trata de mezclar lo moderno con lo clásico. Ah, ¿es en serio? Suena muy bien eso. Nos llevaremos bien en cuanto a la decoración. Déjeme hacerle algunas preguntas. ¿Cuántos pisos son? ¿Qué imagina la entrada? ¿Y el tamaño de las ventanas? La luz del día es importante también. En realidad, no sé mucho sobre la nueva casa. Mi esposo la eligió para mí. Él no se encuentra aquí ahora, por lo que no puedo responder a sus preguntas. Entonces iremos a ver la casa juntos. Así podremos hablar en detalle en el lugar. Hoy tengo algunas cosas que hacer, no podré. Pero mañana podemos ir a la casa y verla todos juntos. ¿Qué te parece, querido? Me parece perfecto. Estoy de acuerdo con mamá. Los niños no se han portado muy bien. Así que tampoco puedo ir a ninguna parte. Ah, muchas gracias. Huele muy bien. Muchas gracias, hija. Que lo disfruten. ¿Le gustaría algo más? Le diré a la señora Seref que venga. ¿Y eso por qué? Quería saludar a su invitado. Dijo que quería conversar con ustedes y conocerlo. No es necesario, querida Meral. No deberíamos molestar a Seref. Está bien. Como usted diga. ¡Ahí va! ¡Atrápala! Muy bien, querido. Muy bien, pequeñín. Atrápala de nuevo. Ahí va. ¡Ah! ¡Ahora! ¿Jugamos juntos? Bueno. ¿Cuándo va a venir mi mamá a buscarme? Hijo, tu mamá estará un poco ocupada estos días. ¿No puedes quedarte aquí con nosotros un tiempo? Sí, puedo. Mi pequeño. Oh, ya veo. ¿Van a salir a divertirse? Pensaba que eras la señora de esta casa. Pero eres la espía. Mira, hija, si quieres saber sobre mis invitados, deberías esperar a que te invite a conocerlos. No te quito más tiempo, querida. Nos vemos más tarde. ¡Ay, Dios! Mujer desvergonzada. ¿Gumus? Oh, esta familia me va a terminar matando. ¡Ay! Muchas gracias, estimada señora Gumus. Pero qué maravilloso que me haya invitado a tomar el té. Su hija ha crecido mucho. ¡Ven aquí! Papá te va a morder ese okeyito. O mejor esa pancita. Oh, hija, tu cabello está pegajoso. Cariño, se me olvidó que tenías que tomar un baño hace días. Tengo que bañarte. Tu cabello está sucio. Vamos a bañarnos, querida. Pero ¿cómo se hace eso? Entonces, ¿debería estar contento por ti, amigo? Es obvio que has tenido un mal día. Deberías alegrarte. De ahora en adelante mi hijo estará conmigo. Puede que tengas razón, pero no lo sé. Lo que ha pasado debe ser muy duro para el pequeño y para Nihan. ¿Me explico? Mehmet, espérame. Te espero. ¿Dafne? Dafne, estoy hablando con tu tío. No dejes solo a tu hermano. Ya voy, papá. Perdona, Mehmet. Son los niños. Pero como dije, lo que ha pasado es terrible. Onur, ¿estás del lado de Gumus en esto? Por favor, no me malentiendas. Pero ojalá no hubieses llegado a este extremo. Digo, el juicio, la policía, la cárcel. Nihan debe estar destruida. Con el tiempo vas a darte cuenta de todo. Me temo que Gumus tiene razón. Vamos, Onur, deberías estar de mi lado. Piensan que soy el papá malvado, ¿verdad? No, nadie ha dicho eso, Mehmet. Aunque debes admitir que has sido egoísta. Estoy seguro que lo van a solucionar, no te preocupes. ¿Por qué mejor no vienes y conversamos? De verdad lo necesito. Han pasado varias horas sin que Gumus siquiera me hable. Ah, Mehmet, lo siento. No puedo ir. La niñera se tomó el día libre. Tengo que cuidar a Doruk y a Dafne. Dafne, ¿por qué le estás cambiando el pañal? Se supone que yo tengo que hacerlo. Pero lo estoy pasando bien. Amigo, lo siento, pero tengo que colgar. Entiendo, nos vemos. Hija, ¿qué estás haciendo? No ves, papá. Solo quiero que mi hermano esté limpio. Ay, hija, lo siento si el baño no te gustó. Estaba muy caliente, ¿cierto? ¡Ay, soy tan estúpido! ¡Ay! Disculpa, amor, si te quemé. No quería hacerlo. Ay, hija querida, tu torpe padre no sabe hacer nada. Pero te prometo que te voy a cuidar, hermosa. Tú me vas a ayudar, ¿no es cierto, amor mío? Tan bella, tan inteligente, mi hija. Tan bella, tan inteligente, mi hija. Bueno, ya estamos aquí. Mira, creo que esa es la entrada. Mi suegra está nuevamente jugando con fuego. Pero esta vez sí que se va a quemar. Vamos a verla. Ah, señor Fikri, la nueva víctima en la telaraña de Dilruba. Mira qué bellas son. Vámonos, andando. Vámonos, andando. Vámonos, andando. Vámonos, andando. Vámonos, andando.